Este video es presentado por Creator Network y doy muchas gracias por el acceso anticipado que me ha proporcionado EA Fire Monkeys. El estilo shabby chic, campestre y vintage llega a los Sims Free Play. Logra el equilibrio perfecto entre el estilo antiguo y el estilo de vida campestre, con esta icónica tendencia shabby chic. Esto está inspirado en muebles blancos, en tonos pasteles, azules, dorados, en muebles rústicos y envejecidos. Ojalá esta tendencia te inspire a transformar el espacio de tus Sims y crear un hogar que te encante. Así que disfruta esta nueva actualización de los Sims Free Play. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y estén muy emocionados de conocer todo lo nuevo que han preparado los Sims Free Play para nosotros en esta nueva actualización de mayo. Recuerda que al final de este video vas a encontrar el calendario totalmente en inglés para que no te pierdas ninguna prueba o misión que tendremos. Y bueno chicos, todo comienza este 3 de mayo con una isla de la influencia, es la número 26. Estará activa del 3 de mayo al 16. Y los objetos a desbloquear están hermosísimos para crear una cocina muy vintage, muy estilo shabby chic. Aprovecho y te invito, si eres nuevo aquí en mi canal, pues a que te suscribas y toques la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba algún video nuevo. Y recordarte que las membresías están activas por si me quieres apoyar un poco más. Y nuevamente agradezco a esas personitas que la compran mes tras mes. Si tú quieres aparecer en uno de mis videos, simplemente apóyame comprando la membresía. Realmente es de mucha ayuda para mí. Y continuemos chicos, porque tenemos otra nueva misión, una nueva prueba y es este mismo 3 de mayo. Es el gran reto Sim temporada número 41. Y los objetos a desbloquear están también muy bonitos, todo con este estilo. Y vamos a desbloquear, son cosas para la habitación realmente y para la sala. La sala, como estos hermosos relojes, estas maletas que las vimos en los primeros spoilers de esta actualización. Lámparas, realmente está muy bonito este gran reto Sim. Así que no te lo vayas a perder. Ahora nos vamos hasta el día 12 de mayo. El 12 de mayo tenemos una repetición y es una repetición favorita por los jugadores que la piden muchísimo y es la cápsula del tiempo. Esto es una misión súper antigua, pero como principal o como base en nuestro juego. Y por eso es que la repiten y sí, la repiten mucho, pero para aquellas personas nuevas en el juego puedan desbloquear esos hermosos atuendos en su juego. El día 13 de mayo vamos a encontrar una prueba en vivo con todo campestre, todo chavichic, pero para el exterior. Chicos, les dejo un video para que ustedes puedan ver los objetos con más calma de esta prueba en vivo, porque está súper súper bonito todo para el exterior. Son estas imágenes que están viendo, pero si tú quieres verlas con más calma en la cajita de información vas a tener el enlace para ver el video correspondiente y el video correspondiente a todo lo nuevo que tendremos en esta actualización para que veas los premios. En este mes está enfocado en los premios solamente, ya que en esta ocasión no tuvimos una beta como tal, como siempre les he mostrado en los videos, porque los Zingurus están creando algo fabuloso que muy pronto tendremos en nuestro juego. Ahora nos vamos hasta el 22 de mayo con otro gran reto sim, este viene siendo la temporada número 42, con unos objetos a desbloquear también muy muy bonitos, muy con este estilo, son sofás, son objetos preciosos en estos tonos claros, como les había comentado al inicio de este video. Ahora nos vamos con esa prueba que tanto aman ustedes. Es la prueba de maternidad, la número 27, y estará disponible del 26 de mayo al 11 de junio. Miren qué bonito se ve el suéter rojo que tiene la Zingurus embarazada. Y este mismo 26 de mayo vamos a tener una repetición de la isla de la influencia número 7, con unos objetos súper bonitos a desbloquear sobre las habitaciones de el loft. Esto de estilo industrial, así que si tú lo perdiste, perdiste esta admisión que estuvo hace un año o dos años, si no me equivoco. Bueno, esta es la oportunidad para que desbloquees este estilo neoyorquino en tu juego. ¡Gracias! ¡Gracias! Y hablando de repeticiones, nos vamos a ir hasta el 31 de mayo. Con una repetición que sé que a más de uno va a estar súper feliz. Y es el café grande. Es la oportunidad de tener tu propio restaurante en tu juego. Así que no te vayas a perder esta repetición si aún no la tienes en tu juego. Y hasta aquí las misiones del mes de mayo. Ahora nos vamos a ir hasta junio. Y el 3 de junio tenemos otra repetición. Es la temporada número 26 del gran reto sim. También con las cosas industriales o lo del loft que tuvimos anteriormente. Para que completes todo, todo esto neoyorquino. En este caso, la temporada número 26 es para completar un hermoso baño y cocina. Muy neoyorquina. Ahora nos vamos a ir a ver la siguiente prueba que es el 5 de junio. Es la prueba peluquería de diseño. Con unos hermosos peinados para nuestras sims. Esto sí, muchas veces lo repiten. Yo sé que ustedes me lo escriben en comentarios. Pero creo que son unas pruebas muy importantes para todos los jugadores nuevos. Y pues se les agradece que piensen en todas aquellas personas que apenas están iniciando a jugar este hermoso juego. La verdad es que los peinados están bien bonitos. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el calendario de pruebas y misiones. Recuerden que todas las fechas están sujetas a cambio y están adaptadas al horario de Australia. Esperemos que lleguen todas sin ningún problema como normalmente llegan. Y ahora vean el calendario totalmente en inglés que ha realizado mi querida amiga Saliscata. En este momento está cambiando al calendario en español. Con todas las pruebas y misiones. Recuerden que pueden tomar una captura de pantalla para tener las fechas y no olvidarlas. Y nuevamente chicos, quiero invitarles a que se suscriban al canal si aún no lo has hecho. Tocar la campanita. Recordarte que las membresías están activas. Y agradecer nuevamente a esas personitas que me apoyan. Estos son los videos recomendados. Los mando un fuerte abrazo de oso. Los quiero muchísimo. Y recuerda compartir estos videos con todos tus amigos en tus redes sociales. Les mando un fuerte abrazo de oso. Y nos vemos en un siguiente video. Los quiero. Bye.